F10 pudo conversar con cuatro estudiantes del sexto de primaria de esta unidad educativa, lugar donde un profesor aparentemente habría realizado algunos toques. El profesor sabe tocar a otras niñas, o sea, disimuladamente les hace cosquillas y les toca del pechito. A mí una vez me sabe intentar tocar, pero yo me sé proteger con mis manos, o sea, para que no me toque, para que no me sienta tan incómoda. También le estaba tocando a la Giovanna, también nos hicieron miedo, también cuando han salido ya, ya le estaba tocando, yo ya he tenido miedo, ya no he tocado, no sabe niñer. Las estudiantes no quieren presentar las tareas debido a que aseguran que el profesor les tocaría cuando la tarea está presentada de una manera no adecuada. Es que un día no he hecho la tarea, ni debil pecho, y me tocó, me he dicho, ¿por qué no has hecho esta tarea? O sea, no he dicho nada, me da miedo decir que no me da miedo. Y entonces yo le... No me gusta que me toquen, entonces quería defenderme, pero fue seguido tocando, entonces le he quitado su mano y yo me he ido a mi mesa. Es que ayer se ha perdido el bolivianzano. A mis compañeros se ha metido la mano, y a mí me he dicho, yo estaba sentada con ahí, con el aire, y me ha tocado, pero a mi mamá yo no he dicho nada, me da miedo que me rían, y a mí no me gusta que me toquen. Cuando ayer yo leí a presentar la tarea y el profesor me ha tocado, o sea, y a mí eso no me ha gustado. Según algunos testimonios, el profesor habría incitado a los estudiantes a no decir lo que pasaba en este curso a sus padres. A todo esto, vamos a escuchar la versión del profesor, la contraparte, de dónde se trata, para ver si hizo o no hizo toques. Ahora no va a admitir él, sí, yo las toqué. A ver, un poquito de sentido común, vamos a verlo. Fidel logró conversar con el docente, momento en el que él desconoció las denuncias de supuestos toques impúdicos a sus estudiantes. No, 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 absolutamente nada, yo trabajo tranquilamente, años trabajo en este establecimiento, no, absolutamente nada. Se puede investigar, puede pasar, yo nada, 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 porque yo entre yo años hacía unos 32 años que trabajo en este curso. Yo estoy casi 42 años, sí, sí. Incluso yo pienso jubilarme y todo, no, no, no. ¿Cómo recibe estas denuncias cuando usted dice que solo cumple con sus trabajos? No, tampoco, no, no, la primera vez que he escuchado, sí, no, no he escuchado nada, absolutamente nada. Mientras F10 conversaba con el educador, a pocos pasos estas imágenes se registraban. Momento en el que algunos padres de familia mostraron su molestia en torno a este educador y otros pedían de que no hicieran escándalo. Es prestigio, ya está viniendo el papilero. Pero estamos alterados, no, no, no. De esta mañana yo estoy desolado. Ya, escúchame, de esta mañana, no puede gritar usted así. No puede gritarme, escúchame.